Bueno, gracias Edgardo por esperarnos tanto tiempo. Ari Paluch, buenas tardes. ¿Qué tal Ari, cómo estás? Vos sos un tipo muy inteligente, ¿no? Tu vida, además del fútbol, entiende otras cuestiones, viajaste por el mundo, complicado cuando en un país la gente se tiene que encargar de reemplazar el Estado y hacer justicia por mano propia, ¿no? Es terrible. Me parece algo hasta tenebroso, porque y ojalá que esto se pare, porque imagínate en qué se transformaría esto, si cada uno tenemos que defendernos. Es una locura, realmente me causa mucho daño escuchar a una persona como recién pasaste y que haya vivido lo que haya vivido, ¿no? El tema que empezamos a vivir todos como es con miedo, y ese es un tema que obviamente me asusta. Es el técnico de la selección argentina, Edgardo Bausa, un hombre que hace muchos años es técnico, primero fue jugador, ha recorrido el mundo, y hoy por hoy vos estás viviendo en Rosario, ¿cómo es tu vida? Porque Rosario hace poco también tuvo las manifestaciones, la gente está harta, tenés tu familia en Rosario, vivís en Buenos Aires, ¿cómo organizaste tu vida, Patón? No, ahora ya desde hace 48 horas que estoy viviendo aquí en Buenos Aires. Ah, mirá vos, te pregunté justo. Sí, 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 justo. Vos vivías hasta hace poco en San Pablo, y ¿por qué hace 48 horas en Buenos Aires? ¿Qué hiciste San Pablo, Rosario, Buenos Aires? Sí, claro. Y desde que me nombraron técnico de la selección, bueno, estuve ahí buscando, bueno, encontramos con mi esposa, que es ecuatoriana, y bueno, encontramos un lugar, y bueno, estamos hace 48 horas viviendo acá en Buenos Aires. Al fin. Y bueno, y al fin, bueno, sí, sí. Ah, me digo, porque uno ya se siente un gitano, porque tengo entendido que en San Pablo viviste todo el tiempo en un hotel, no te llegaste a fincar en un departamento, ¿no? No, totalmente, yo me considero eso, pero el tema de que pobre, bueno, uno lo somete a la familia también a eso, ¿no? Y, pero bueno. ¿Tus chicos qué edades tienen? Y mira, tengo una hija de 33, un hijo de 30, y tengo uno de tres años. Qué bárbaro. ¿El de tres años nació aquí o en Ecuador? No, nació en Ecuador, y como es, bueno, realmente lo estoy disfrutando mucho porque cuando fui jugador y mis chicos eran chicos, me la pasaba concentrado yendo para el otro, así que ahora, bueno, lo puedo disfrutar un poco más a este. Y cuando vivías en San Pablo, ¿tu mujer y tu chico estaban con vos o estaban en Ecuador? No, 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 estaban conmigo, estaban conmigo, vivíamos en las afueras de San Pablo, la conocés, una ciudad complicadísima, y estábamos a 40 minutos del lugar donde entrenaba, siempre y cuando el tráfico sea, lo permitiera, si no tardaba dos horas a veces en llegar, pero no, sí, estábamos juntos. ¿Te asustaste de San Pablo desde el punto de vista de la inseguridad o es malo que te dijeron que lo que viste? Bueno, era más lo que veíamos que lo que viví, es decir, yo iba de mi casa al entrenamiento, del entrenamiento a mi casa. Coche blindado tenías. No, no tenía coche blindado. Lo que pasa, no, 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 pero agarrábamos una autopista que era, me llevaba directamente a los dos lugares y prácticamente a San Pablo no iba, pero bueno, nos enterábamos permanentemente de de los problemas que hay, terrible, ¿no? Obviamente por la desigualdad de que hay también ahí en San Pablo, y entonces hay 33 millones de personas, imagínate, era todo un tema, pero bueno, yo por suerte pude, estuve siete meses, por suerte no no, no, no tuve ningún tipo de problemas, pero es una ciudad complicadísima. Ahora, cuando vos estabas en San Lorenzo, y que nadie se ofenda porque hay chorros en Santa Fe Callao, en Puerto Madero y en el Bajo Flores, también tenías que ir todos los días a un lugar que es complicado. También, también, y como es, por suerte, bueno, también no tuvimos problema, pero fueron dos años de pasar por un lugar que en ciertas horas era complicado. Claro que sí. O sea que el día que dirijas dentro de algunos años al Manchester o al París Saint Germain, ahí vas a decir, qué aburrido que es esto, ¿no? Estás curtido ya. Forma par de, te digo, la verdad, ahora vamos a empezar a hablar de la selección y es una boludez al lado de todo esto. Ah, bueno, pero este programa tiene eso, yo te agradezco porque habitualmente vos das notas para programas que hablan nada más que de deporte, este es un programa de interés general, y te agradezco de entrada, quería tocar esas cuestiones, porque sos un tipo además inteligente, sé que sos un tipo muy razonable y se puede hablar de esto con vos. Vos sabés que íbamos un día con Nico Paluch, que me acompaña, es acá nuestro periodista deportivo, una tarde volvíamos del exprimidor, se empezaba a correr la bola de los probables candidatos, escuchamos una nota que creo que te hizo el Bambino Pons para Radio Rivadavia, y le dije a Nicolás, qué lindo, porque no se pone el cassette, el patón, sabe que después se puede decepcionar si no se le da, pero con qué entusiasmo que está hablando, todavía estaba la posibilidad que amigos tuyos, ¿no? Como Ruso, Biel, había grandes colegas. Ramón Díaz. Ramón Díaz, todos tenían un palmarés interesante, Ruso había sido campeón de América, Ramón Díaz, Biel, bueno, pero sin embargo vos nos dijiste bueno, y vos te pusiste a hablar, de dónde podrías a Messi, te soltaste, te vi con un entusiasmo, tal que dije, este tipo ya está dirigiendo a la selección, ¿te acordás de esa entrevista? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero, pero fue así, Erick, te digo la verdad, había de arriba de la mesa nombres con trayectoria, con jerarquía, y realmente era un honor que que me tuvieran en cuenta, y y realmente cuando me llamaron para la reunión, vine obviamente ilusionado, pero bueno, sabiendo que 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 no no iba a ser fácil, y y cuando me llamaron para confirmarme, bueno, ahí me cayó la ficha y empezaron todos los dolores de cabeza, normal. Pero también a esa alegría, y me acuerdo perfectamente viniendo para la radio, una tarde de viernes, como la de hoy, no hace tanto, veníamos por la avenida Alviar, y un revuelo, todo cerca de la casa de Armando Pérez, y vos ahí lo ahí te lo estabas chamullando, ¿no? Digamos, así como te ganó. No, ahí fue donde me citaron. Ah, bueno, pero digo, ahí también, pero ahí tení, ahí ya te, ya habían decidido que eras vos el técnico, o ahí tenías que convencerle. No, para nada. Por eso, ahí te lo tuviste, así como te enganchaste a tu nueva mujer, que debe ser monísima, que te la tuviste que chamullar, te lo tuviste que chamullar Armando Pérez, ¿por dónde crees que lo convenciste? Más allá de tu palmarés, que es muy bueno. A ver, eh, estuvimos, mirá, dos horas hablando de fútbol con él, eh, como es y gente que estaba con él, y y realmente fue una charla Javier de fútbol, más que nada, eh, primero organizativa, eh, un poco hablando de mi cuerpo técnico, cómo estaba constituido, eh, de de mis ideas. Fue, fue una charla amena, es decir, salí, la verdad que yo salí conforme de la charla, ¿no? Porque eh, había sido una charla realmente muy suelta, donde no, 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 no me sentí en ningún momento presionado como diciendo queremos esto, queremos aquello, sino yo sentí como que me querían conocer, así que eh, salí de ahí y de ahí me fui al aeropuerto y me quedé a San Pablo, ¿no? Obviamente porque estábamos en los campeonatos y y después pasó, si no me equivoco, cinco días o una semana que me llamaron para confirmarme. ¿Y qué onda en San Pablo? Te tuvieron porque se pudieron haber ofendido, muy buena predisposición, yo sé que podía haber una cláusula que decía, mira, en caso que me llamen a la selección me voy a la piña, como dijo San Paoli, pero ¿cómo fue el tema? A ver, eh, teníamos una cláusula, eh, no para la selección, sino para salir, como también tenían ellos una cláusula, por si, como es, me querían echar en algún momento, pero eh, la relación fue realmente tan buena que cuando se enteraron eh, y la gente de AFA llamó para para asistirme a la reunión, me junté con el presidente y me dijo, mire, acá las puertas están abiertas para cuando usted quiera volver, eh, vaya tranquilo, yo yo estaba preocupado porque se habían portado muy bien conmigo. Claro. Pero vos sos un caballero, vos te, en general, vos te va bien de todas partes, Edgardo, es una característica tuya, ¿eh? Así que bueno, eh, eh, les agradecí cuando volví y y me nombraron, les agradecí a ver todo lo que me dieron, y bueno, y y hacer la valija otra vez y y me vine para acá. Claro, pero después vino otro viajecito, así como hoy es inevitable, sabés que del potro le ganó a Marri, estamos todos locos, lo has visto, todos vimos algo del partido porque duró cinco horas, así que hasta hasta que los los que no me entendí lo vieron, así como vos te trají, él se trajo a Murray hoy, del potro, vos te fuiste con un recadito a España, tráelo a Messi, no sé, este, ponéle algo en el café, pero convencelo a Messi, preparaste mucho, preparaste mucho esa charla o te dejaste llevar por la intuición para aquel encuentro con Bacherano y Messi. No, fue eso, aposté, Ari, aposté también a la a la experiencia que uno tiene y al y al fútbol, a la sapiencia de fútbol que tienen también ellos, porque cuando te digo, nos reunimos en la ciudad deportiva de de Club Barcelona, Messi, como es Bacherano y yo, y pasaron los diez primeros minutos que obviamente no te digo que daba tensión, pero era como que nos estábamos estudiando un poco todos, porque si bien nos conocíamos, no no habíamos estado cara a cara charlando. Entonces, después de los diez minutos, empezamos a a soltarnos, a hablar de fútbol, de la selección, de lo que pasó, de lo de lo que viene, de mis ideas, y terminamos hablando realmente con no solamente con convicción, sino muy suelto, y y cada uno dijo lo que sentía, y eso creo que para mí fue lo mejor, porque eh yo no escondí nada, eh y y eso tampoco, entonces me ayudó mucho a entender todo lo lo que pasó, y y y yo también le dije lo que pensaba, mis ideas, y bueno, y de esa charla surgió que que él tenía que estar adentro de la selección, eh esta eh esta es la conclusión de 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 dos horas de charla de fútbol. ¿Cuándo te diste cuenta que habías eh logrado el el sí quiero, como en el truco? No, cuando lo cuando empezó a hablar, porque eh eh Lío, a ver, eh no solamente juega bien, sino que sabe y mucho de fútbol, y aparte sabe todo lo que le pasa a los compañeros, eh sabe todo, entonces cuando lo empecé a escuchar que que se soltó, que empezó a hablar de de tal y de esto, del compañero, del que tiene al lado, el que jugaba atrás, el que jugaba adelante, y que le pasa esto, que si tuviéramos esto, que si tuviésemos aquello, ahí ya me di cuenta que estaba enganchado, que nunca, que nunca se desenganchó de la selección, y como le dije yo, eh eh en su momento, la gente lo quiere en la selección, y le y le y le dije de la anécdota que me pasó cuando fui al como esa a y todo el mundo, Patón, dale saludo a Messi, que le y le decía eso, la gente te quiere en la selección, que es es muy importante, le digo, no le da caso a los cien boludos que están dando vuelta siempre. Claro. Que te pueden sacar manos o te comparan con alguien. Claro, y que el mundo no es Twitter, ¿No? Que todo ha cambiado en este aspecto. Ahora, eh por otro lado, eh yo estaba escuchándote, y sé que también le dijiste la verdad, que todavía la AFA no era un jardín de rosas, que todavía iba a haber algún inconveniente, ¿No? O sea, que todavía no iba a ser jugar en el Barcelona, jugar en la selección a nivel logística, infraestructura, transporte. No, no, hablamos, hablamos de 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 todo eso, y me preguntaron, bueno, los dos, estaban interesados cómo estaba la AFA ahora en este momento, porque ellos no conocían eh eh la comisión eh eh como es que 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 la presidía ahora. La cita normalizadora. Exacto, entonces bueno, le conté, le conté la impresión que tenía, que eh eh están en 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 un camino de reorganizar la AFA, les conté que según ellos le va a llevar de seis meses a un año, pero que no van a encontrar la desorganización que que tuvieron en 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 los dos últimos viajes, ¿No? Eh porque eso yo estaba seguro de que no iba a suceder, cosa que que no sucedió, porque realmente más allá de lo que eh puede pasar en AFA, hoy todo eso está organizado, entonces eh lo que le aseguré es que de la logística eh no íbamos a tener problema y que más parte me iba a encargar personalmente de eso, cosa que ocurrió eh un viaje a Venezuela que sabe. Sí. Bien eh los problemas que que hay para ir a ese país y y sin embargo eh no tuvimos ningún problema. Eh Edgardo, el tema de este la selección cuando uno la evalúa, yo decía que que no se te puede terminar de evaluar porque un partido jugaste con diez, entonces. Sí. Bueno. Y el otro partido eh jugaste sin Messi, entonces si bien ya se empieza a ver lo que querés para el equipo y afortunadamente cuatro de seis no fue una mala cosecha, todavía no pudimos ver noventa minutos el equipo normal tuyo, ¿Entendés esto a lo que apunto, ¿No? Sí, no te entiendo y a ver eh tuvimos realmente muy poquito tiempo para trabajar. Eh ahora estamos organizando el viaje para ir directamente a Perú y tener un día más de entrenamiento, cosa de poder eh entrenar eh un poco más. Eh y lo que hicimos fue tirar una idea eh y los jugadores eh tienen tanta jerarquía que la captan rápido y y y empezamos. Empezamos con un partido difícil como el Uruguay eh en el cual lo pusimos en ventaja y tuvimos que jugar todo un tiempo con uno menos y el ahí lo vi bueno el espíritu de de lucha que tiene este equipo porque Uruguay con uno menos no no nos llegó nunca. Es decir, en ningún momento corrimos peligro. Eh. No, 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 Uruguay no pudo traducir en los últimos minutos en situaciones en la. Exacto. La tenencia, no, 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 no hay una sola situación, ¿No? Exactamente, entonces, después vino el partido con Venezuela donde jugamos un muy mal primer tiempo, a mi criterio. Sí. Eh donde nos costó mucho construir el juego, nos costó mucho eh resolver la situación que planteaba la cancha eh donde llovía y estaba muy rápida y y que sacamos el partido adelante por un gran amor propio de los jugadores eh y y pudimos empatarlo pero tenemos que mejorarlo a eso se los dije ahora cuando nos reunamos vamos a ver ese partido para obviamente para para arreglarlo y y y poder seguir creciendo como equipo. Esta es la idea general. La síntesis de de ese mal partido ya que lo admitís eh de la síntesis está en el segundo gol. Daba mucha bronca que con tanta facilidad penetraran y jugaran en nuestra área y que pudieran resolver con tamaña eh facilidad ¿No? Sí, ahí. Segundo gol de Venezuela. Bueno, ahí fue parte de eh errores y y y después de confianza. Confianza en algunos jugadores que se pensaron que en el cruce de algunos compañeros iban a ganar y no ganaron y cuando quisieron volver de la tarde. Entonces eh eh hubo dos o tres errores que se juntaron en el segundo gol. Eh que bueno que que no nos puede pasar. Esta es la idea y y que vamos a a charlarlo y y trabajar para que no 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 nos vuelva a suceder. Y lo otro eh los periodistas muchas veces lo sintetizamos como muestra de carácter pero tiene que ver también el jugador siempre quiere ganar y además le quiere responder al técnico y quedó claro que aún con las deficiencias las limitaciones los tipos fueron al frente eh no querían eh perder bajo ningún punto de vista y creo que eso para un y bajo en la lluvia crea un tinte épico para un técnico es conmovedor ¿No? Sí, sí, no, no, obvio. Más allá de que Ari y siempre va a suceder eh va a haber una parte que es crítica que siempre ahí que no no me molesta eh lo más mínimo pero yo coincido en lo que decís eh el amor propio salió a relucir y eso eh me gusta porque eso está intacto eh entonces cuando mejoremos el juego eh y poniendo eso seguramente bueno Argentina se va a potenciar como como lo es. Bueno, tenés lo que los yanquis llaman algunos happy problem ¿No? Que es un tipo que va a la cochera y dice ¿Y qué? ¿Qué uso? ¿El BMW? ¿El Audi? ¿El Mercedes? ¿Por qué? Yo a ver este eh digo vos lo pusiste a Zabaleta a Zabaleta todo bien pero a muchos nos encantaría volver a ver a mercado y yo en el próximo partido yo no sé qué vas a hacer. Eh ahora hiciste una convocatoria que te falta el nueve de Romay nada más, te tenés un montón de números nueve, entonces eh y tenés un problema. No, pero no. Sí. No, no me preocupa, no me preocupa eso. Eh porque a Prato por ejemplo ahora ahora en un momento era Prato a diez más pero bueno eh ahora bueno acaba de de meter goles en la Champions por tres y Guayn está intratable y y y y y Dybala puede ir por ahí y me estoy comiendo de uno. Y por ahí como Calario. Alario. Alario. Sí, no, 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 seguro. Entonces ¿Qué vas a hacer? Ahí vas a tener problemas, ¿Eh? Es pa' quilombo eso. A ver eh pero es un quilombo lindo porque. Sí, happy problem. Tenés que elegir eh como dijiste tenés que elegir entre una Ferrari, un Mercedes, un Audi, entonces eh no no tenés muchos problemas. Y y en eso en ese sentido lo que hago es lo que hice de Gary toda la vida, es darle eh darle sentido a mi intuición y lo que me dicen eh las charlas con ellos, verlo entrenar eh y y tomar esa decisión. Siempre la decisión que tomo es lo lo que yo veo y noto lo mejor para el equipo. Entonces eh en ese momento eh seguramente me va me va a volver a aparecer el instinto que que siempre me ha movido y que bueno en algunos momentos me fue muy bien. Se suma Nico Paluch, estamos hablando muy amablemente con Edgardo Baus, el patón, el patrón ahora, el técnico de la selección argentina. Este es el patrón del bien, eh, ojo. Patón, buenas tardes. Ahora que ya tenés unos meses de trabajo como técnico de Argentina, ¿sentís que es posible el el part time como en su momento se se debatió? ¿Pero por qué lo decís que no se puede? No, te preguntaste, no te lo dijo que no. No, no, digo si se puede. No, no, si yo te digo eh te digo la verdad eh a ver yo tengo que resumir todo en en cinco, en seis días que estuve con este plantel. Y lo que me dice el plantel es que tiene un hambre de gloria todavía eh muy grande. Entonces eh a mí eso es lo que me deja tranquilo. No, pero no entendiste, no, 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 no. Yo me refería part time a dirigir simultáneamente en un club y la selección. Claro, te acordás que se barajaba esa posibilidad. Ah, no, olvidás. Ah, por eso. Te acordás que se decía que Simeone podría dirigir el Atlético de Madrid a la selección, vos en San Pablo. A eso nos referíamos con part time, perdón eh. Olvidate, no se puede. Ah, bueno, bueno. No, no se puede. Está bien. Aparte, aparte no, no tenés tiempo y y como es eh 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 y y imaginate que mi cabeza está partida en cien pedazos con la selección sola, imaginate si tengo que todavía dirigir a a otro equipo, no, imposible, imposible. ¿Cuánto fútbol mirabas antes y cuánto fútbol mirás ahora? A ver, antes le dedicaba eh en la semana eh entre hora y media y dos horas y media y y ahora ahora fácil son seis, siete horas por semana. Pero bueno, me obliga a la la situación porque en el poco tiempo que tengo para trabajar con los jugadores tengo que ser muy preciso en algunas cosas y entonces eh no nos podemos equivocar, así que lo tengo pobre a a todo el cuerpo técnico ahí al lado mío, cada uno eh específicamente con con algo y para tratar de que bueno organizar y y los días que los tengamos a a los jugadores eh irle directamente a lo que queremos hacer. ¿En algún momento pensaste en mudarte a Europa, estar cerca de los jugadores, ir a ir a ir a la cancha a verlos? Sí, sí, lo vamos a hacer, ya le dije eh seguramente eh antes de la última convocatoria es muy probable que vaya a Europa en este en este no porque tuvimos que ir a Perú a ver lugares de entrenamiento eh en Brasil también para ver lugares de entrenamiento cuando vayamos pero antes de de los dos últimos partidos de Brasil y Colombia seguramente es eh muy probable que vaya a haber partidos a Europa. ¿Ya tenés definido a los jugadores del fútbol local? En mi cabeza sí, pero voy a esperar el fin de semana para terminar de confirmarlo. Seguramente lo que menos te guste de ser técnico de la selección sea el tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que más disfrutás? Ah, lo que disfruto cuando tengo los jugadores entrenando. Eh a ver, nosotros llevamos estadística de todo, pero de todo. Entonces en lo de entrenamiento tenemos algunos ejercicios que llevamos la la cantidad de pelotas que pierden los jugadores. Entonces hay ejercicios que ya tenemos una media eh eh de cantidad de pelotas que se pierden y todo. Y nos reíamos porque acá no la pierden nunca. La jerarquía es tan alta. Eh entonces es realmente es un disfrute poder trabajar con jugadores de esta jerarquía. En este momento para mí es lo mejor. Hay algunas eh cuestiones que son realmente para destacar. Bueno, la entrega de Messi contra Uruguay, este desde todo punto de vista, además del gol, de haber jugado bien, en un momento viste cuando increpa al árbitro, qué metido que estaba en ese partido, qué necesidad tenía ese muchacho de volver a jugar en la selección, ¿no? No, y tiene unas ganas bárbaras. Y y realmente eh te digo eh la verdad es lo 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 que me deja tranquilo. Y es todo el plantel así. Te digo la verdad, todo el plantel. Eh y eso es lo que realmente a mí me deja tranquilo. Eh es es algo que que eh cuando nos hicimos cargo era era uno de mis miedos. Pero cuando me di cuenta de lo que este grupo quiere y tiene ahí ya me quedé tranquilo. Y otras dos cosas que también fueron realmente para resaltar contra Uruguay. Funes Mori se lo comió a Suárez. Suárez hoy todo el mundo que sabe dice que es el mejor delantero del mundo. Fue extraordinaria la performante de Funes Mori aquella noche, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero aparte te digo te digo la verdad el segundo tiempo del equipo defensivamente los los diez que quedaron en campo fue fue bárbaro porque estaba Suárez, estaba acabando y no es que había dos delanteros de primer nivel. Eh realmente el equipo dio muestra y y carácter. Y ese día y ese día Mascherano jugó un partido sobresaliente. Eh no pudo repetirlo contra Venezuela, convengamos, no podemos pretender que juegue siempre así, pero fue una locura eh cuando uno daba veía la estadística de los pases la y además no eran pases intrascendentes, en muchos casos pases profundos, productivos, el partidazo que jugó Mascherano contra Uruguay. Para mí fue un un gran nivel del equipo. Es una pena que no no lo pudimos eh no lo pudimos sostener con Venezuela. Sí, porque además fue una y además contra Uruguay fue una expulsión injusta, ¿no? No correspondía la expulsión. Sí, totalmente, totalmente, pero eh con Venezuela también encontramos un gol de otro partido, el primero, que si no nos hubiesen hecho ese gol, yo creo que la historia también iba a cambiar, pero bueno, ahora ya está. Eh yo creo que eh para mí ese empate nos va a servir para para sacar conclusiones y y poder mejorar. Europa ya está, Messi ya lo ya esta semana lo dijo Luis Enrique, ya lo consigue el mejor jugador de todos los tiempos, bueno, acá nosotros en todo caso lo dividimos, dividiremos por afecto y por historia entre Diego y él, pero bueno, ya se sabe lo que es Messi, eh viste que tuvieron que buscar una palabra nueva en el diccionario para definirlo, pero Europa empieza a hablar de una especie de sub-Messi, Europa dice que Dybala es extraordinario, los elogios para Dybala son permanentes, vos que pudiste ver hasta ahora de este chico, vos que lo pudiste ver bien bien de cerca. A ver que me parece que que eso le le va a ser mal a él eh quererlo comparar con con Messi porque está en un momento eh de crecimiento que creo que es un jugador realmente diferente pero que tiene que todavía tiene que todavía que seguir eh un camino que está empezando eh que se puede transformar en en lo que puede llegar a ser o lo que realmente parece que es un gran jugador pero yo creo que hay que tratar de bajarle un poco de claro de quererlo comparar con un jugador como Messi que obviamente ya está consagrado eh pero que tiene todo para transformarse en un jugador diferente lo tiene. ¿De qué juega Dybala en tu equipo, Patón? Mira, la posición que lo puse es el lugar en el que más me gusta, que es eh suelto, ahí atrás de del centro delantero, muy suelto porque es muy rápido y y como es eh y y es muy fácil, tiene mucha facilidad para llegar al gol. Creo que esa para mí es eh la mejor posición. Pregunta, haceme el favor que yo soy hincha de Boca. ¿Qué es Centurión? Vos lo tuviste, sé que no fue fácil su paso por el San Pablo, que los torcedores a veces no le tenían paciencia. El domingo venía de una situación eh traumática y fue figurón en Boca, estamos ilusionados los bosteros con Centurión, pero tenemos miedo a sus chiquilinadas. A ver, si te estuviera escuchando Guillermo, ¿qué le dirías de Centurión? A ver, eh, hablé con Gustavo antes de que viniese, eh, Centurión es un, es un jugador que en el mano a mano es muy desequilibrante. Eh, es un jugador muy eh, como es muy fuerte, con de 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 su cabeza muy fuerte y y que eso lo ayuda mucho eh para para poder imponerse, ¿no? Porque es un jugador potente eh, y en el mano a mano es eh muy peligroso. Eh y lo que Hicimos allá en San Pablo tratar de darle más su altura para que llegue al gol. Inclusive me llegó a hacer goles muy importantes. Yo creo que cuando los mellizos terminen de conocerlo y él se adapte bien al club, que no es fácil, obviamente va a rendir muy bien. Pero él es güey por izquierda, él es un volante con llegada, es un enlace. ¿Qué es el Turión? A ver, él por afuera es el puesto que mejor conoce. Pero por ejemplo, yo en Copa Libertadores contra Toluca lo puse de centro delantero porque no lo tenía a Caleri y me hizo dos goles. Entonces es un jugador que se puede adaptar tranquilamente a otras posiciones. Ya en el final, Edgardo, un par de cuestiones. La número uno, te hiciste el dovolu cuando hablé de Del Potro, me dicen que jugás muy bien al tenis y que si te quedabas en San Pablo, el presidente casi te arma una cancha para vos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, me había dicho, ya me lo había prometido. ¿Dónde te iba a hacer la cancha de tenis? Ahí es donde entrenábamos. Ahí es donde entrenábamos, me digo, me lo iba a hacer. ¿Y te gusta jugar con el profe? ¿Juegan seguidos con el profe? Claro, con el profe íbamos tres o cuatro veces por semana, después de los entrenamientos íbamos a jugar. ¿Y quién gana ahí? ¿Vos o el profe al tenis? 70% yo. Grande. Sos grandote, debes tener un buen saque, un buen smash, ¿no? Claro, yo soy más regular que él. Él le pega más fuerte, pero yo soy más regular. Y bueno, ahora ya que me organicé voy a empezar otra vez ahí porque estoy, como es, ahí falta un poco de time. Bueno, pero bueno, o sea que sí, le decimos a Orzaní que si Del Potro no anda bien, vos tranquilamente podés reemplazarlo. Y la última, sí, y la última, esta es una primicia que no ha dado ningún programa, ni mi amigo Gustavo López, ni Mariano Clon, ni ninguno de estos que creen que saben. El señor Edgardo Patón Bausa, a la persona que más le consulta en el mundo sobre fútbol es a Gallardo. ¿Es así o no es así? Si estoy equivocado me desmentís. Se reís, ¿eh? Bueno. Perdón, ¿es así o no es así que le consultas a Gallardo todos los días? A Maritza Gallardo, me dicen que tu mujer, a Maritza, tu mujer. Sí, y aparte, y aparte, sabe mucho de fútbol. Por eso, ¿viste? Entonces, ¿viste que acá la gilada de River pensaba que hablaba del muñeco? No, la de la muñeca, la mujer de él. Dicen que tu mujer sabe mucho de fútbol y que en la cama después te reprocha, ¿por qué pusiste a este? Al otro no te dice nada. El único problema es que hincha de liga es Quito. Sí, bueno. Bueno, pero vos ya le diste alegría. Y el día que juegue en Argentina-Ecuador, ¿va a ser fuerza por quién, tu mujer? Eh, bueno, ahí se pone la marida, pero no tiene chance ahí. Patón, te deseamos, no tiene chance, qué grande. Te deseamos lo mejor, que seguramente lo vas a tener. Y bueno, suerte para el próximo compromiso en Perú, que es el 3 de octubre, ¿no? Jueves 6 de octubre. Jueves 6 de octubre. Así que vamos a estar muy pendientes y haciéndote el aguante. Mucha, pero mucha mierda, ¿eh? Gracias. Gracias.